En el sector de la báscula en la ruta del cacao, unidades de policía de tránsito y transporte del Magdalena Medio asestaron un duro golpe al narcotráfico. En efecto, 300 fueron los kilos de clorhidrato de cocaína que le fueron incautados al conductor de esa tractómula que se movilizaba por esta ruta. Este es el momento en que actúan las autoridades de policía. El capturado, el vehículo y el alucinógeno fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la respectiva judicialización.